Mientras tanto, Juan, que había tenido en la prisión noticias de las obras de Cristo, envió a sus discípulos a preguntarle, ¿Eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? Y de haced saber a Juan, las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados y los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio. Y bienaventurado es el que no haya tropiezo en mí. Palabra del Señor. El fortalecimiento de nuestra vida interior es la mejor manera de caminar al encuentro del Señor, con un corazón nuevo y una inmensa alegría. Jesús ya está en medio de nosotros. No tenemos que esperar a nadie más, porque los ciegos ven, los cojos andan. Seamos entonces más sensibles y atentos al actuar de Dios. Y sobre todo, esforcémonos nosotros por ser presencia de Jesús para nuestros hermanos más necesitados. Jesús nos invita a que no seamos personas que nos hagamos tantas preguntas para tener un conocimiento intelectual de Él, sino a que nos fijemos en Él, en su vida, en lo que dice, en lo que hace, para tener la claridad que nos da esa experiencia del encuentro con Él, el encuentro con Jesús, con Él que es el Dios de la vida, que hace oír a los sordos, ver a los ciegos, andar a los cojos. Es la alegría, no sólo de un Dios cercano, sino un Dios compañero de camino, un Dios que está con nosotros, interesado en darnos vida en abundancia. El Dios hoy que nos invita a volvernos a Él. Mis queridos hermanos, esforcémonos por ser como cristianos, como discípulos de Jesús, presencia de Él, de Jesús, para nuestros hermanos. Ayudemos, como Jesús, a los ciegos a ver, muchos ciegos en su corazón que no ven. Ayudemos a los cojos a andar, aquellos que han perdido el rumbo también, que se han detenido, que han perdido la esperanza. Y anunciemos el Evangelio a los pobres, que se encuentren con la riqueza del Señor Jesús. Vayamos a contar, como los discípulos de Juan, lo que hemos visto y oído de Jesús. Bendiciones, paz y miedo.